En el 98 comenzamos a trabajar primeramente en Trenpelauken con la parte de seguridad física y en el 99 fundamos lo que es la central de monitoreo. En esta estación central se encuentra siempre permanentemente un operador, el cual recibe las ciencias y un verificador. El operador les ocupa es de asistir al lugar y de hacer una verificación de cuáles fueron las causas de un disparo de alarma. Somos la empresa número 11 del país, de 26 o 30 que debe haber en este momento, en cumplir con la norma IRAN 4174, que son los estándares básicos para los centros de control a distancia. Atendemos empresas multinacionales, organismos estatales y la señora de la esquina. O sea, nuestro portfolio de negocios es muy amplio. Estamos permanentemente comunicados con los vigiladores externos, en las cuales estamos presentes en distintas plantas importantes acá en la ciudad. Una de ellas muy conocida es Nascrops, que exporta maíz, piz y gallo al mundo. Hay instaladas algunas cámaras en determinados lugares. En el caso de eventos de alarma, nosotros desde acá podemos ver qué está pasando en el lugar en tiempo real. Y somos la única empresa en 200 kilómetros de la redonda, habilitada para prestar el servicio de monitor de alarma. Continuamente se está aplicando tecnología, continuamente se está buscando para distintas necesidades. La parte del centro de datos es muy compleja. Poseemos 7 servidores, grabación digital de video, grabación de líneas telefónicas, toda la parte de control de acceso, la parte de energía interrumpida. O sea, todo eso hace al servicio que brindamos. Se han hecho muchos desarrollos a medida. No es que te pongo la alarmita y listo. Esto es continuamente buscando en la vuelta. Incursionando nuevos productos, buscando la posibilidad de nuevos servicios. Tenemos cubiertas, por ejemplo, estaciones de bombeo. Esta estación de bombeo, esta es una. Le robaban los cables de acá. De las bombas que están acá enfrente. Le robaban los cables. Es un desarrollo específico para detectar que ante un corte de un cable, automáticamente el sistema de seguridad se dispara. Y esta es donde les van a centrar. Trabajamos desde todos los puntos como para poder brindar un servicio de seguridad completo. TARES también es una empresa que está muy comprometida con los distintos temas sociales. Trabajamos con los chicos del centro de día, que les enviamos el papel para que ellos los reciclen y los vuelvan a reutilizar. Dar un bien a la sociedad, a la comunidad. Devolverle un poco todo lo que la comunidad nos da. Y hoy te podría decir que somos 35, 40 familias que cuidamos a tu familia. Porque esto, aparte de ser una empresa familiar, tiene un montón de colaboradores que todos se preocupan día a día por prestar el mejor servicio en pos de que vos te sientas seguro. De que vos percibas esa sensación de seguridad en tu casa, en tu comercio, cuando te vas de vacaciones, decís yo me despreocupo, Antares está cuidando mi casa.